muy buena, hay políticos buenos, hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto, hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros, gracias a todos ustedes por acompañarnos, Dios mediante mañana nos encontramos, ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos, feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana, gracias francos chao tremenda, cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes y acá sería bueno hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto, hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros, gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis, cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana, gracias francos chao hermosa nota María José, tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si, sería bueno y acá sería bueno para hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si, sería bueno y acá sería bueno para hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si, sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para ser hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para ser este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos de gustar clientes muy buena hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno muy buena hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia gracias por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay que trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hablamos hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias querido Maelia por estar con nosotros gracias a todos ustedes por acompañarnos Dios mediante mañana nos encontramos ya sabéis cuídate para cuidarnos entre todos a no relajarse bendiciones para todos feliz día nuevamente a todos los Ramones y Ramonas en su día nos vemos mañana gracias francos chao hermosa nota María José tremenda cuando quieras vengo acá y para hacer este hablamos de gustar clientes si sería bueno y acá sería bueno para clientes muy buenas hay políticos buenos hay dirigentes buenos por eso hay de trabajar así es y hay que dejar de ser un poco garga también ah si por supuesto hay que ser más empático gracias a todos